El Betis fue el verdugo del Barcelona en el Camp Nou, el equipo de Pellegrini con este gol de Juan Mijiménez le dio la primera derrota de la era al Xavi y el estratega se quedaba con esta cara en el gol del Betis. Xavi no conocía la derrota hace 7 meses con el Alsat, en su llegada Barcelona lleva 4 partidos en los que ha logrado una victoria ante el español, empate a ceros ante el Benfica en Champions, venció de visita 1-3 al Villarreal y este sábado 4 de diciembre ha recibido su primer batacazo al mando del FC Barcelona ante el Betis, una dura derrota que aleja aún más al Barcelona de la posibilidad de acercarse a los líderes de la liga. Xavi ha dado la cara tras la derrota y aseguró que a pesar del mal resultado su equipo no mereció perder, este fue su mensaje para el barcelonismo. ¿Tú qué crees? Yo pregunto lo que cree el entrenador del Barça, si cree que el público se va orgulloso del equipo por lo que ha visto. Sí, yo creo que sí, hombre hemos hecho una segunda parte muy buena, muy buena. La primera nos ha costado por un tema táctico de ellos han ajustado bien, han tapado los dos centrales, nos costaba salir y nos costaba encontrar a Bussi que era el hombre libre y si saltaba uno de los pivotes entonces era el hombre libre el interior y nos ha costado encontrar y por eso no progresábamos y también nos ha faltado más paciencia cuando hemos llegado a campo contrario. Cuando hemos ajustado en el descanso, antes del descanso esa línea de tres con Bussi, ya uno de los centrales subía, progresábamos y ya estábamos en campo contrario. Yo creo que lo hemos intentado, nos hemos dejado la piel, jugadores con rampas al final, no hemos merecido perder, sinceramente. Así como en Villarreal fui honesto y lo seré siempre porque soy así, en Villarreal igual no merecimos o cuando peor estábamos no merecimos ese gol, hoy ha sido completamente al revés. Entonces se acaba la flor y se ha acabado todo. Ya, ¿no? Claro. Es así el fútbol, se ha intentado, yo creo que, yo me voy orgulloso del equipo, me voy orgulloso.